Todos, 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 todos queremos tener resultados en la vida, todos, todos los seres humanos queremos tener resultados, todos queremos estar bien, todos queremos ser felices, todos queremos ser prósperos, todos queremos tener éxito, todos queremos avanzar en nuestros procesos empresariales, incluso todos quisiéramos tener mejores condiciones económicas, todos quisiéramos tener mayores posibilidades y en resumen todos quisiéramos ser libres, libres, libres financieramente, libres de tiempo, libres de tantas situaciones emocionales, libres de tanto, de tantas cosas que vivimos a diario, el ser humano claramente lo que más lo mueve desde lo más profundo de su ser es, pues esos anhelos naturales, esos anhelos universales de resultados y quiero arrancar con algo muy especial que lo hemos escuchado muchas veces, muchas pero muchas veces, muchísimas veces con respecto al éxito y con respecto a los resultados y es que definitivamente es inocente querer tener resultados diferentes haciendo lo mismo, hemos escuchado esa frase de Albert Einstein hasta el artajo que dice que loco es aquel que piensa tener resultados diferentes haciendo lo mismo, ya, entonces es mucha inocencia pensar de que vamos a cambiar nuestra vida yendo todos los días al mismo trabajo, hay personas que incluso le piden a Dios, al universo, que sus vidas cambien y piden y piden y suplican, incluso a veces claman, a veces se frustran de que ojalá su vida fuera mejor, pero hay una inocencia muy grande y es que el primer error que cometemos es que no hacemos ningún cambio, no hacemos ningún cambio, no ajustamos nada, no ahorramos, no hacemos un plan, no tenemos un plan estratégico, no tenemos esa sensibilidad, pero sí queremos cambiar y queremos que haya un cambio milagroso, pero hay un principio y es que el 50% de la genética del milagro es la acción, entonces, para que mi vida cambie, lo primero que tengo que hacer es hacer algo diferente, es el primer paso, es el primer punto de partida, es yo quiero un resultado, tengo que hacer cambios, entonces, voy a contarles una infidencia personal para entender un poquito el concepto, y hoy publicaba una frase, bueno, sobre el concepto de que la vida se va colocando, a veces, pareciera que se colocara fácil, pero es que uno se va colocando más fuerte, o sea, va tomando, va creando una mejor forma de ser, o sea, la vida es buena, la vida es perfecta, pero es buena para quien crece al nivel de la vida, mucha gente está por debajo de los niveles que pide la vida, en actitud mental, en actitud emocional, en vibración, en energía, en realmente tener esos valores, esos principios que se necesitan para el éxito. Ahora bien, volvamos al concepto que les quería contar, que será el punto de partida, para conectar con el empoderamiento que tenemos hoy, con ese concepto que quiero entregarles hoy. En estos de lunes, contándoles una historia, hablo de mí, porque es el ejemplo que más tengo cercano, no puedo hablar de otra persona, el domingo salí a trotar con mi esposa, y el domingo mi esposa fue capaz de hacer 11 kilómetros, 11 kilómetros exactos, y yo solamente pude hacer 7 kilómetros, mi esposa hizo 11 kilómetros en una hora, y yo solo pude hacer 7 kilómetros en 42 minutos. Yo fui maratonista por un tiempo, bueno, hacía medias maratones, intenté correr maratón completa, y más o menos de los 28 a los 32 años, troté 4 años seguidos, a mis 30 años troté muchísimo, muchísimo, yo iba a correr hasta 35 kilómetros, hacía los 10 kilómetros en menos de 50 minutos, en 45 minutos, hacía los 21K en una hora 40, una hora 50, me iba bien, en los 5K llegué a hacerlos en 19 minutos, 5 kilómetros llegué a hacerlos en 19 minutos, y era, digamos que entre lo que cabe, era bueno, o sea, entre lo que cabe, me iba bien, pero no iba a ser profesional. Pues eso fue hace ya 5 años, estos 5 años yo cambié de deportes, estuve haciendo un poquito de crossfit, me estuve como medio descuidando con el deporte, y estamos volviendo a empezar a trotar, es uno de los planes que tenemos para el año 2021, correr una media maratón juntos, volver a llegar a ese punto alto que tuvimos en la época de correr, mi esposa se le vio interrumpido el proceso de correr por el nacimiento de Jerónimo, como el embarazo de Jerónimo, y este domingo hubo un llamado a la conciencia muy poderoso, y es que yo salgo a correr, como les estoy contando, salimos a correr los dos con la misma meta, la meta era 5 vueltas al barrio, a la urbanización donde vivimos, que esas 5 vueltas, cada vuelta tenía 2 kilómetros, punto algo, nos iban a dar 11 kilómetros. Salimos con la misma actitud, con las mismas ganas, y yo salí a correr, y yo vi que mi esposa empezó a dejarme, y 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 yo veía que ella se iba ayudándole, y un momento a otro ya no la veía, ya no la veía, y mentalmente me deshice, me frustré, y paré, a los 7 kilómetros paré, mi esposa hace, pasa por, me coge una vuelta completa, hace los 9 kilómetros, y me dice que va a seguir, y hace otra vuelta completa, y ella hace 5 vueltas, y yo hago 3, yo hago 7 kilómetros, ella hace 11 kilómetros. Y me dio una pequeña frustración, y yo dije, wow, increíble, mi esposa me dejó tirado, botado, me ganó súper impresionante, pero no desde el punto de vista competitivo, sino desde el punto de vista de la conciencia, hice una introspección, hice una introspección, y sentí que sufrí mucho trotando, y sentí que me había costado mucho, y mirándome al espejo, mirándome al espejo, tomé una decisión, yo dije, parezco inocente, queriendo tener resultados, sin hacer lo que tengo que hacer para tener resultados. El deporte, el 80% es la alimentación, y yo he venido rompiendo esa dieta con la excusa de que no estaba, que estaba haciendo ayuno intermitente, que estaba trabajando mucho, entonces estaba almorzando con mucho carbohidrato, y comiendo mucho carbohidrato. Tenía una sobrecarga de carbohidrato, y esa energía, y ese sobrepeso de energía, pues hace que yo no pueda correr, o sea, un atleta debe comer mucho más liviano, debe comer diferente, y por eso ustedes ven que los atletas son delgados, son delgados. Entonces yo me sentí como medio frustrado, y dije, no, parezco bobo, yo tengo la solución, sencillamente es hacer cambios. Y el cambio fue que empecé a eliminar rápidamente, hice una reestructuración, cambio de dieta, mermo carbohidratos, empiezo a comer nuevamente saludable, y los resultados son inmediatos, porque así funciona. Todo tiene un sentido, una forma, y los básicos son los básicos. Y en el deporte los básicos son suplementación, alimentación, estiramiento, la frecuencia, son básicos, y tú no puedes volver de bueno en ningún deporte si tú no haces todo lo que haya que hacer en el deporte en el cual tú estés intentando crecer. Cuando nos vamos al negocio es lo mismo, porque son principios de éxito. Pero aquí viene el principio fundamental. Hasta que no te canses de perder, no vas a ganar. Hasta que no te canses de perder, no vas a ganar. Hasta que no te canses de perder, no vas a ganar. O sea, yo sentí como esa frustración, sentí ese golpe como de que, yo tengo que ser capaz de cambiar, y de una me decidió nuevamente a, porque sé lo que tengo que hacer. Entonces, si vamos al negocio, hasta que tú no te aburras de tus finanzas, tú no vas a tomar una acción determinante. Hasta que tú no digas, basta, no vas a poder transformar los resultados en este proyecto empresarial. Si tú eres nuevo, me estás escuchando por primera vez, es posible que para ti sea diferente, va a ser un poco difícil comprenderme. Pero si de pronto estás incómodo y quieres un resultado diferente, te estoy dando un primer principio. Tienes que tomar la decisión de cambiar. Y tienes que, mejor dicho, renunciar, renunciar a perder, renunciar a no tener lo que quieres. Es decir, basta, basta, voy a ser mejor, voy a ser mejor, tengo que crecer, tengo que avanzar. Y tú sabes dentro de ti qué es lo que no te deja avanzar. Tú en el fondo sabes qué no te deja avanzar. Tú en el fondo sabes qué es lo que no te está dejando crecer. Y es el primer factor del cambio, decidir cambiar. Amigos, el primer paso para el cambio es decidir cambiar, desear cambiar y después decidir cambiar. O sea, querer no es suficiente. Anthony Robbins explica desde el concepto, el siguiente principio, dice ningún ser humano, ningún ser humano podrá hacer un salto cuántico en sus resultados y transformar su realidad hasta que no pase del que quiero o del que debo al que toca, al que toca, al que tengo. Hasta que una persona no pasa de quiero, después pasa al debo y después pasa al tengo, hasta que no llegue al tengo, nunca va a cambiar. El tener, el tener, tengo que dejar de comer carbohidratos por la noche para poder correr mejor. En el caso del deporte, que es el ejemplo que te estoy hablando, tengo que dejar de perder tiempo en las redes sociales para poder crecer en el negocio. Tengo que levantarme más temprano para poder leer. Tengo que dejar de trasnocharme viendo series de Netflix para poder estar menos cansado en el día, al otro día. Tengo que aprender a planear. Tengo que sacar lista. Tengo que cambiar mi vida. Tengo que hacerme libre. Tengo que cumplir mis sueños. Tengo que cumplirle los sueños a mi familia, a mis seres queridos. Tengo que cambiar. Hasta que tú no pases del quiero o debo al tengo, al tener, a la obligación, a la decisión determinada, nunca va a haber un cambio en tu vida. Mientras digas, uy, yo tengo, yo debería hacer eso, uy, estos días lo hago, en estos días cambio, en estos días mejoro. O sea, amigos, tú hoy puedes decidir a partir de ya cambiar eso que no te deja avanzar. Hoy mismo tú puedes decidir a partir de ya aquello que no te deja avanzar. Tienes que pasar al tengo. Voy a cambiar. Tengo que sacar lista. Tengo que mover volumen. Tengo que dar el plan. Tengo que escuchar más audios. Tengo que leer libros. Hasta que tú no pases al tengo, no va a haber cambio. No va a haber cambio. Ahora bien, ese tener es importantísimo amarrarlo a un concepto. Y es que tú tienes, digamos, primero aceptar tus errores. Este es un paso sumamente importante. Aceptación. Ser sincero contigo mismo. Obligarte a ser sincero contigo. Dite la verdad en la cara. Soy el culpable de lo que me está pasando. Dite en la cara. Soy el culpable de estar mal financieramente. Soy el culpable de estar gordo. Soy el culpable de estar enfermo. Soy el culpable de no tener plata. Soy el culpable de no tener ahorros. Tú eres el único responsable. Hasta que tú no asumas el 100% de tu responsabilidad, tú no vas a poder cambiar. Y ese es un principio infalible del éxito. Y es asumir el 100% de la responsabilidad. Es absolutamente importante. Después viene claramente entonces la disciplina, el enfoque, la perseverancia. Sí, todos los valores esenciales del éxito. Valores esenciales del éxito. Y en esos valores esenciales del éxito, pues está la responsabilidad. Hazte responsable de tus resultados. Deja de culpar a tu familia, a tu esposa, a tus familiares, a no sé, al gobierno, a lo que sea. A la pandemia. Asume el 100% de tu responsabilidad. Es el primer paso para el cambio. Es el primer paso para crecer. Es el primer paso para avanzar. Ahora, en tu vida y en este proyecto empresarial, es hacerte esa autoevaluación y pasar del querer al tener. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder crecer? ¿Qué es lo que tienes que definitivamente aceptar y no tolerar más para poder cambiar, para poder avanzar? Es fundamental que hagas esa introspección, es fundamental que tú definas y tomes esa decisión en tu vida. Entonces, ese primer elemento es muy importante. Entonces, hazte esa introspección. Mírate al espejo y di qué tienes que cambiar y dite a ti mismo en la cara por qué no has podido avanzar y qué es eso que te limita y qué es eso que tú sabes que si tú lo hicieras, tu vida cambiara a través de este proyecto empresarial. Incluso de otras cosas, a través del deporte, la aventura, el ahorro, de los gastos. Por ejemplo, a veces uno sigue gastando, sabiendo que tiene que gastar menos. Uno hace cosas que sabe que tiene que dejar de hacer. Cosas personales, como comentarios que hace que no debería hacer, comportamientos que no deberías hacer, muchas cosas que no deberíamos hacer. Y tú la sabes y tu conciencia ya te lo ha dicho y tú te has arrepentido. Hay un elemento que ayuda para entender qué es eso que me tiene cansado, que debo cambiar, que hasta que no me canse de perder, no voy a ganar. ¿Cuál es ese elemento? Y es el arrepentimiento. Lo que te arrepientes en la noche en soledad, lo que debes cambiar. Lo que te arrepientes en la noche en soledad, es lo que debes cambiar. Eso que todo el tiempo tu alma te grita que está aburrida con eso, aburrido con lo que estás viviendo. Eso es lo que debes cambiar. Hazle caso ya a la voz de tu alma, a tu interior. Hazle caso, hazle caso a tu interior ya. Hazle caso a tu conciencia. Te grita todo el tiempo que quiere, que está cansada, que no quiere vivir más en ese lugar, que está cansada en esta casita, que no quiere tener esas deudas, que está aburrido de andar en bus, que está aburrido de tener que ir a trabajar. Dítelo a ti mismo en la cara para poder cambiar. Es un primer paso. Si no, no va a haber cambio. Aceptación y transformación vienen ligados. La aceptación es el primer paso para la transformación. Debes de una vez decir, ya me jarté, me mamé. Estoy cansado, estoy cansada. Me voy a, tengo que cambiar, pero nos quedamos queje y queje y queje y queje. Ahora bien, ese primer punto de partida creo que hay que hacer conciencia de él. Debo decidir pasar del quiero tener resultados al tengo que tener resultados. Voy a tener resultados. Pasar del deseo a la acción. Como dicen en Colombia, la sabiduría convencional, decimos del dicho al hecho hay mucho trecho. Pasar a la acción. Poner el trabajo. Ahora bien, ese es el primer principio que les quería hablar, que tiene que ver con un estado emocional de ese salto cuántico de pasar de querer al hacer. De pasar del quiero al tengo. De pasar de tomar la decisión de transformar lo que tengo que cambiar para tener los resultados que quiero tener. Entonces, decidir, eliminar todo lo que tú quieres eliminar en tu vida para poder conseguir todo lo que anhelas en tu vida. Ese es el primer elemento al cual quería abordar. El segundo elemento es muy especial y tiene que ver con el éxito. Todas las personas queremos tener resultados, pero no entendemos algunos de los principios de éxito y no entendemos fórmulas básicas de éxito. Hay una fórmula básica del éxito. Hay una fórmula básica del éxito y es la cantidad, ¿sí? Por el dinero, por el tiempo. Eso genera los ingresos, digamos, generan resultados. O sea, voy a dar, digamos, un ejemplo en ventas. Voy a vender una vitamina C y digamos que la vitamina C vale 20 dólares. Voy a vender una diaria. Una diaria. Si yo vengo una vitamina C diaria, facturaría 600 dólares al mes. El producto, vitamina C, ¿sí? El producto. Cantidad, una diaria, ¿listo? Por 20 dólares. ¿Listo? Entonces, uno por 20 da 20. ¿Ya? La cantidad sería una por 20. Daría 20 dólares. Ahora bien, por la frecuencia, días o tiempo, 30 días. Por el tiempo, 30 días. Eso te daría 600 dólares. Ahora bien, por física matemática, si en vez de vender una vitamina C, vendo dos, paso de 600 dólares a 1.200 dólares. Ahora miremos el tiempo. Si yo, si yo, hago una vitamina C en una hora, o en una hora, pues dos serían dos horas. Entonces, en dos horas, facturaría 1.200 dólares al mes. Ahora bien, ¿qué pasa si aplico esa regla básica de llevarlo a 10? Como dice Gran Cardón, 10X. ¿Qué pasa si en vez de facturar dos vitaminas C, ¿sí? En vez de facturar dos vitaminas C, facturo 10. Pues serían 200 dólares diarios. Y 200 dólares diarios, multiplicado por los días, en el mismo mes, hago 6.000. Paso de 600 dólares a 6.000 dólares. Oigan esto, oigan esto, no cambie el producto, no cambie la acción, cambie la velocidad, la cantidad no más. La cantidad aumenta el resultado. Entonces, mucha gente en este negocio no tiene resultados, porque nada que cambia lo que puede cambiar el resultado. Uno le pregunta, ¿tú lees? Sí. ¿Cuánto lees? 10 minutos. 10 páginas. ¿Qué pasaría si en vez de leer 10 minutos, lees 30 minutos? 30 páginas. Entonces, en vez de leerte un libro al mes, pasas a un libro semanal. Entonces, ya cambio el resultado. ¿Por qué cambio el resultado? Solo porque cambié la cantidad. No cambiaste el básico. No cambiaste lo que hay que hacer. No cambiaste lo que hay que hacer. Cambiaste fue la cantidad. Entonces, nos vamos a Usain Bolt, que Usain Bolt, hemos escuchado que el hombre entrenaba de domingo a domingo, seis horas diarias, todos los días del año. Y eso lo hizo el hombre más rápido del mundo. Y lo hizo ganar, corromper todos los récords y ganar muchísimas medallas de oro en los olímpicos. Aplicando este principio básico, la cantidad, por la frecuencia, la acción estratégica, por una cantidad específica, por una frecuencia específica. Y eso entrega un resultado. Eso es un principio que yo lo he dicho en mi libro, Conciencia Aplicada al Éxito, que se llama Las Matemáticas del Éxito. Y mucha gente todavía peca en ese principio. ¿Ya? Ahora bien, el punto no es si lo sé hacer. El punto es, primero si lo hago y cuántas veces lo hago. Aquí viene el punto final. Aquí ya cierro. El 80-90% de la población mundial trabaja. El 80% de la población mundial trabaja. O sea, no somos, no tenemos escasez porque no trabajemos. No. Todo, la mayoría de las personas trabajan. Pero, no hacen el dinero suficiente porque rompen el principio del éxito de que la cantidad sí importa, la acción estratégica importa y la velocidad sí importa, la frecuencia sí importa en el éxito. ¿Cómo hacía Andrés? Hoy escuchaba una conferencia donde el conferencista explicaba de que la mayoría de las personas en el mundo, el 80% de las personas en el mundo, sí se gana un millón de dólares en su vida. El 80% de las personas en el mundo se gana un millón de dólares en su vida. Uno diría, entonces, ¿por qué todo el mundo no es millonario? Aquí viene el problema. Que se ganan el millón de dólares, óigame, en este concepto tan brutal, se ganan el millón de dólares pero en 50 años, en 40 años. y ahí es donde está el error porque dividimos o sea, aplazamos demasiado lo que hay que hacer. Entonces, nos la pasamos, Andrés, si será verdad, multiplica, multiplica tu salario hoy, ¿sí? Multiplícalo por 12 y después por 40, por 50. ¿Ya? Entonces, la mayoría, óigame bien, el 80% de la población en los 50 años de su vida productiva, o sea, de los 20 años a los 70 años que estamos trabajando hoy en día, hacen un millón de dólares o por lo menos muy cerca al millón de dólares. El problema es que se tomaron 50 años para hacerlo. El secreto de la riqueza, uno de los factores elementales para el éxito, es que si yo lo hago en 5 años o en 2 años, ahí sí me considero millonario y ahí es cuando mi vida cambia para siempre. Entonces, ¿cuál fue el elemento que cambió? La velocidad, la velocidad. Amigos, los invito que con esta reflexión de este empoderamiento del día de hoy, cambies la velocidad y la cantidad de la acción que estás colocando. Hazlo más rápido y hazlo más veces. Es un factor de éxito para poder cambiar tu realidad financiera y para poder transformar tu vida. Aumenta la cantidad, aumenta la velocidad. Así es en todo, amigo. Así es en todo. ¿Por qué no adelgazamos lo suficiente? Porque no aumentamos la cantidad de deporte, porque no aumentamos la cantidad de, o sea, el esfuerzo en la alimentación, porque todo lo hacemos en una medida que nos da un placebo de que lo estamos haciendo, pero no en la medida que va a ser el cambio. Tenemos que salir del error de hacer las cosas en una medida tan pequeña que no genere cambio. Y tenemos que pasar a la mentalidad de empezar a hacer las cosas a un nivel que sea imposible no cambiar. ¡Gracias!